¿Qué pasa compitrenos, compitrenas? Bienvenidos a Pokémon Let's Go Shiny Loque Bienvenidos chicos a un capitulazo después del día de ayer en el que perdimos a un poderoso Pokémon Perdimos a nuestro gran Aerodactyl, a Miguel, que la verdad que fue un fail bastante grande Porque tenía un ataque, justo mi mismo ataque, tenía Fuerza Lunar ese Ibisur Y es muy eficaz contra Miguel, así que me sale fatal Pero bueno, Miguel ha sido un gran Aerodactyl con transformación De hecho, hiciste un papel interesante contra el último líder de gimnasio Le dejamos en el PC, es una pena, le ponemos en la zona de los muertos Y metemos, yo creo, a Palomita, creo que es el mejor de los que tenemos Porque Fredo, ya sabéis lo que tiene Fredo, Lauti, Virolai... Bueno, Lauti no está mal, pero Palomita me apetece más, me hace más ilusión Así que Palomita, te vienes a mi super equipo Y ya está, quiero llegar hoy chicos al túnel roca y al menos capturar un Pokémon Al menos uno, ¿vale? No pido más... y que sea Shiny Que sea Shiny, pido que sea Shiny, por favor Necesitamos Shiny, quiero un equipo de Shiny Ya, los no Shiny obviamente son un papel también importante Porque si no, no tendría Pokémon Pero, pero joder, un Shiny hace mucha ayuda, mucha, mucha ayuda Aunque no vamos mal, ¿eh? Tenemos buen equipo Estoy contento, somos estables Y yo creo que podemos ir bastante bien con este equipo Pikachu, estamos quemados Yo creo que un descansito nos vendría bien aquí, yo creo, ¿no? Un descansito pequeño, pequeño Recuperamos vida y Pikachu No tengas nada raro, ¿no? Un latiguillo, por ejemplo O un... yo qué sé, tío O un afilar Bueno, afilar Bueno, afilar Se sube el ataque Y bueno, si solo tienes afilar, pues te lo compro A ver, estamos dormidos Vamos con... Enviteinio Vamos con estar dormidos Este turno es, obviamente, free turn para él Y hace Bomba Lodo Bueno, es especial Así que te lo compro también Vamos a hacer Enviteinio Venga, se viene Despiértate Genjaro Sigue dormido Venga, va Que no quiero que se atasque el combate aquí No quiero que se atasque A ver, Pikachu Pikachu Ahora sí, despiértate, Genjaro Despiértate Enviteinio Ahí se despierta Enviteinio Golpeamos a este Pikachu Y debería morir de un solo... No, no De un solo golpe no De un solo golpe no De un solo golpe no Terremoto es una broma Es una broma Genjaro Genjaro 15 pesos 15 pesos Se ha subido el ataque Se ha subido el puto ataque por 2 Madre mía Madre mía Tiene terremoto el cerdo Adrenito Adrenito Es muy eficaz también contra Adrenito Mucho cuidado Mucho cuidado Pikachu Pikachu No me toques la huevera No me toques la... Un malo Te lo compro Te lo compro Un malo Te lo compro Un malo No me veneres Perfecto Perfecto Somos más rápidos Escaldar Escaldar Pulso hombrío Ah Pulso hombrío Vale, poco eficaz Me he rayado Pensaba que era psíquico Pensaba que era psíquico Y he retrocedido Me cago en Sampito Pato Escaldar Afilar Te compro afilar Claro que sí Y yo creo que escaldar Lo va a matar Vamos Vamos baile plumé Vamos baile plumé Es escaldar poderoso Y Pikachu muerto Vamos Empezamos Empezamos con problemas Contra un Pikachu Pero esto que es Esto que coño es Vale Dodrío Seguimos Seguimos sin problema Dodrío no debería ser No debería ser un Pokémon fuerte ¿Verdad? Es tipo psíquico siniestro Recordadlo No tenemos nada para eso Así que Escaldar ¿Qué ha hecho? Clavo cañón Uno Dos Dos golpes Perfecto Te lo compro también Te lo compro Escaldar Escaldamos a este Dodrío Y lo quemamos No, no lo quemamos Pero bueno Resérvate las quemaduras Adrenito para otro combate Uh, me entró en humo Cuidado Cuidado Psíquico No me lo puedo creer Aguántalo bien Aguántalo bien Adrenito Uh Vale Yo pensando Digo No, es tipo psíquico Pues toma Pao Te lo comes Y te lo pescas Perfecto Combate superado Ostras Daos cuenta que todos los combates Nos están empezando a dar bastantes problemas Eh Y esto no me hace ninguna ilusión Vale Captura Cojamos Pokeball Que es ¡Oh! Pa, 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 pa Super Poción Que nos viene De Putimadri Chavales Continuamos Y oh Combate opcional Vale Pasamos Pasamos Y Combate opcional También Pues pasamos De él Pasamos Perfecto Ok Y continuamos Ruta Ruta 10 Primer Pokémon de ruta Ruta nueva Poliwild Shiny Poliwild Shiny Claro que sí Un Shiny No sabía que había ruta nueva aquí No sabía que había ruta nueva aquí Vale Pues usamos Vaya Frambu Claro que sí Ahí que va Y Poliwild Muévete Muévete Eso es No, no La otra dirección La otra Muévete para el otro lado compañero Por favor Te lo pido Porque aquí no te voy a dar Yo creo Yo creo Es que la Switch Es que la Switch Ahí está No Poliwild Compañero Ahí está Lo tienes Lo tienes Perfecto Ahí está Esa super bola Y por favor Poliwild Captura de 1, 2, 3 Ahí está Pa, 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 pa Poliwild Atrapado Poliwild Shiny Vamos a ver Qué tipo Nos depara Este Poliwild Y Wow Interesante Pokémon Que es Adadragón Adadragón Cuando se siente intimidado Usa la espiral Del viente Para adorbecer al rival Y aprovechar para escaparse No Tiene más que El veneno de debilidad Me parece Porque El dragón Es inmune Adadragón Dios Madre mía Vale No puedo ponerle mote Chicos En este capítulo Porque no tengo No tengo el O sea No he subido el anterior Vale Así que Estoy grabando Después del anterior Así que Uh Objetos Espérate Espérate Que todavía Tenemos objetillo aquí Super poti Super poti Chicos Super poti Esto es increíble Vaya capítulo Vaya capítulo Uh Hola Hola compañero No he mirado sus ataques Ahora lo miramos No me lo creo otra vez el mocoso Que no nos deja ni a sol Ni a sombra ¿Tú nos sigues o qué? ¿Qué era? No me acuerdo esto No me Amigo mío Ya me acuerdo Esto era lo de Vale 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 Por tu culpa La remuneración del Team Rocket Está por los suelos Pensaba que había combate aquí Múltiple Pero no A este paso No sé qué cara vamos a Con qué cara vamos a mirar Al jefe Ha llegado el momento De ajustar cuentas De una vez Por todas Mírales Mírales Que me quieren intimidar Pero Pero no chicos Alto ahí Alto ahí Ahí está Ojo eh Musicote Musicote ¿No os da vergüenza ser tan abusones? Cuatro adultos contra un solo chiquillo No puedo permitir algo tan ruin ¿Y tú quién eres? No te metas donde no te llamas Si no quieres recibir tú también Voy a darles una lección a este trío de impresentables ¿Puedes ocuparte tú del otro? Con mucho gusto compañera Con mucho gusto Claro que sí Mírala que cara Que cara de panoli Vamos allá chicos Combate contra el Team Rocket ¿Qué tienes compañero? ¿Qué tienes hermano? Manito ¿Qué metes? Hago fácil Carta que recluta Un Pokémon Omanite Vale Vale Omanite me vale Perfecto Vale Pues a ver eh Porque tenemos a Genjaro Que está medio moribundo Este Omanite Debería morir con un Inviteignio O algo por el estilo Uh ¿Nos ha curado? Nos ha curado Vale Vale pues con la Ferrea Entonces Con la Ferrea Lo falla Lo falla Mi médico Y me copia El Cola Ferrea Bueno mejor el Cola Ferrea Que el Inviteignio Yo creo Vamos a por Inviteignio ahora A ver Inviteignio Son más rápidos Golpeamos Y no matamos No lo matamos No lo matamos Y ahora me hace Metrónomo En serio Cuidado Cuidado A ver este Doble patada Bueno Te lo compro Doble patada Es basurilla Es un poco Es un poco basurilla Me llamo Loreley Me llamo Loreley Y soy miembro Y soy miembro Del alto mando Hace falta que os enfríe las ideas El alto mando No Nos rendimos Y se pilan corriendo Nice Nice Y tú no has hecho nada mal Mucho mejor de lo que esperaba Y por lo visto Estás coleccionando medallas De gimnasio Si Si nena Interesante Espero que algún día Ya que vamos a enfrentarnos Cara a cara En la liga Pokémon Dalo por hecho Compañera Dalo por hecho Hasta entonces Adiós Woo Interesting Interesting Tenemos Pokémon Nuevo chicos Que no he mirado Soy retrasado O sea no he mirado Sus ataques Vamos a ver que tiene Este Poliwil Shiny No lo puedo añadir Al aquí Porque está Muy por debajo del nivel Y eso Es Shit Y tiene Contraataque Triataque Perforador Y mimético Es bastante basura Baja velocidad Sube defensa especial Que ataques chicos Que ataques Porque no tienen ataques normales Triataques basura Contraataques basura Oh mama No le voy a meter al equipo todavía Mañana Cuando tenga los motes Le pondremos mote Y ya veremos Si le meto al equipo O no O que Vamos a curarlo Primero de todo Y vamos A por la segunda captura Del día de hoy Que no me esperaba Tener dos capturas Porque no me acordaba De esa ruta en medio La verdad No La vida La vida chicos Pedazo de equipo Que tenemos Somos Un equipo Top Y ya está ¿Esperamos volver a verte? Pues yo espero que no La verdad Si me tienes que volver a ver Es porque tengo que volver Del túnel roca Y no me hace Mucha ilusión Todo te lo digo A ver Talamos Tenemos objetillo Por aquí Super bolas Bueno Vale Igual nos vienen bien Y Continuamos Vamos Hacia El túnel roca Ahí está Usamos fulgor Vale Ahí está Y primer Pokémon Del túnel roca Es Fulgor No Vale Gloom Vale Gloom Gloom no vale Porque tenemos Obviamente tenemos A nuestro Gloom A nuestro baile Gloomsiny Escapamos Y primer Pokémon Derruta Que es Vámonos Vámonos Charmander Shiny Vale Vaya Frambu Vaya Frambu Vaya Frambu Y apuntamos Ahí está Este Charmander Vamos Captúrate Captúrate A la primera Uno Dos Tres No Uf Lo iba a celebrar Lo iba a puto celebrar Vale Bolsa No te vayas No te vayas No te vayas No te vayas Vamos No 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 Vamos Excelente Ahora sí Ahora sí Vamos Uno Dos Tres No Madre mía Madre mía Madre mía Que la liamos Que la liamos Ahí está Vamos Ahí lo tienes Genial Vamos Ahora sí Uno Dos Tres Sí 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 Un apuado Va 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 Charmander Shiny Atrapado ¿Qué nivel? ¿Qué nivel? ¿Qué nivel tiene? A ver qué tipo es Charmander Eléctrico acero El tipo tierra El tipo tierra Es un problema En lugares silenciosos Se le puede oír al débil chisporroteo De la llama que le arde en la punta de la cola Charmander Eléctrico acero Arcanine Un Arcanine también habría sido brutal Vale Que dos capturas Chicos Que dos capturas No les pongo mote Bueno En el layout A lo mejor lo veis ¿Vale? El mote Pero Como no va a haber layout Probablemente los pongamos en el próximo capítulo ¿Vale? Charmander Vamos a ver Vamos a ver qué ataques tiene Cabezazo Corpulencia Maquinación Maquinación Y pantalla de luz Qué mal Nivel ¿Qué nivel tiene? No me he fijado Nivel 18 Un nivel y evoluciona Eléctrico acero Qué mal chicos El tipo tierra nos revienta Qué pena El tipo de Charizard De Charmander Y de Charmillon Bueno Estas cosas pasan La vida es así Pero Oye Es un Pokémonazo Pero que te cagas Vale Continuamos entonces Y es Shiny ¿Vale? Es puto Shiny A ver Objetillo Lo tenemos Repelente Repelente No quiero repelente Continuamos A ver Un ¿Qué ha salido aquí? Un Stardew Bueno Tampoco hubiera hecho asco A un Stardew Pokémon Normal No lo podemos usar Porque está a solo Cuatro niveles de Genhard Y de Hugh Vamos a poner a Hugh El primero Por usarle un poquito Ahí está Combate obligatorio Vamos a ello Combate Pokémon A la de ya Vamos allá Un Pokémon Un Pokémon Un Pokémon Un Pokémon Un Pokémon Charmander 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 Qué pena Qué pena El tipo Qué pena El fucking Tipo Bueno No podía ser todo bueno Pero es un Pokémon Pero es un Pokémon Lo digan Donde lo digan Hubiera molado más Que se fuera Hada Dragón La verdad En vez de nuestro ¿Quién era Hada Dragón? Se me ha olvidado Lickitung Era Hada Dragón ¿No? ¿Puede ser? No me acuerdo Vale No Hada Dragón Era Este El Poliwell ¿No? Joder Estoy gilipollas Lo acabo de capturar Vamos con Pulso Dragón Mismamente Nivel 26 Ahí que va El Pulso Dragón Poderoso De Giarados Que te va a quitar La mitad de la vida Gruñido Vale Me baja el ataque Me da igual Porque tengo ataques especiales Y Hidrobomba Mismamente Ahí que va Te lo comes Compañero Debería morir Yo creo que Sí Debería morir Perfecto Tan que la ha debilitado Ok Podemos continuar Minuto 15 de vídeo Yo creo que nos da tiempo A avanzar un poquito Del túnel roca Y mañana Llegaremos A Pueblo Lavanda Otro Charmander Shiny Míralo Míralo Eléctrico a cero Que mala suerte A ver No son malos tipos Lo que pasa es que Un ataque tipo tierra Y Adiós Pero bueno Es un Shiny Que meteremos en el equipo Para mañana Intentaré levelear O para el próximo capítulo En el que estemos un poco jodidos Intentaré levelearlos Y meterlos en el equipo Por supuesto Oh Venomoth Dodrio Otra vez Dodrio Te conozco compañero Continuamos Este es obligatorio Sí Vale Pues otro combatillo Del túnel roca Cuando estoy de casa Pinto Pokémon Mucha gente pinta Pokémon De hecho Yo pintaba Hace tiempo Bueno pintar Dibujaba Dibujaba Pokémon Dibujaba Dragon Ball Pokémon tal Y Y ya está Y lo dejé de hacer La verdad Porque me dediqué a YouTube Y se acabó el tema De dibujar Coffee Coffee Shiny Vamos allá A ver Guiáralos Yo creo que con Pulso Dragón Podemos darle bastante Sustito Hay que vas También tenemos Mordisco Que según Que Pokémon Nos puede venir bien No es muy eficaz Contra ¿Qué es poco eficaz El dragón? Contra el acero Me envenena Tío Otra vez Hugh se pasa la vida Quemado Envenenado O lo que sea Vamos con Mordisco A ver cuando le quita Mordisco La verdad es que A ver Tenemos buen equipo Y ese Superdiente Uff Oh mamá Superdiente Cuidado Mordisco otra vez Creo que le mata Aquí va Tenemos un equipo bueno Y las dos capturas Que acabamos de hacer Son Son Shinies Que está muy bien Pero No son No son Fuertes en ataques O sea Son ataques de mierda Lo que tienen No tienen ni siquiera Un Un lanzallamas Tío Que me pueda servir Aunque sea Yo que sé Es que no sé Lanzallamas estaría muy bien La verdad No lo vamos a negar A ver Por aquí hay objetillos Que me lo sé yo Y esto es revivir Estaría guay Meter una regla En el loque Ahí de que Cuando encuentras un revivir Pues pueda revivir Un puto Pokémon Obviamente no puedes comprarlos Pero yo que sé Estaría bien A ver Este combate No es obligatorio Así que lo vamos a saltar Cápsula de directo Hace mogollón Que no hacemos un directo También te digo Bastante Seguimos Y otro combate Opcional Vale Perfecto Se gira Gírate otra vez Nice Y continuamos Por aquí arriba Ok Pues siguiente zona Otro Pokémon Otro Loom Aquí hay combate ¡Oh! Growlithe Shiny Dios Growlithe también hubiera sido La divina papaya Escapamos Claro que sí Hasta luego Pichón Y bajamos Creo que aquí hay combate obligatorio O por aquí Ah pues no También podemos esquivar Vale Vamos a esquivar a este también No quiero problemas Gírate Nice Y aquí Nice Vale Creo que ese sí que es obligatorio Cuerda huida Creo que este sí que es obligatorio ¿Verdad? Sí Vale Pues combate obligatorio Vamos a hacer solo los obligatorios Por perder el mínimo tiempo posible Y seguir avanzando en la historia Cuando tenga que levelear Pues puedo volver Y luchar Contra otros entrenadores ¡Hola! Montañero ¿Qué tienes? ¿Qué me sacas? Último combate del día ¿Vale chicos? Científico Lucas Dos Pokémon Y Raticate Ok Te lo compro Te compro este Raticate Que no es de Alola Hue Y al lado rojo Vamos a por este Raticate Estamos envenenados Mucho ojo No perdamos aquí La atención Mordisco A ver si retrocede con suerte Mordisco Creo que podría retroceder ¿Verdad? Ay que va No es muy eficaz Una No me lo puedo creer No me lo puedo creer Aguántalo Aguántalo Hue Aguántalo No me jodas No me jodas Vale Sí Oh mamá Oh mamá Esto es increíble Yo estoy flipando Tío Pensaba que moría Pensaba que Hue moría Te lo juro Te lo juro Explosión Menos mal Menos mal Que era un Un Raticate Y no Como el El mega El mega Pinchil Metapod Metapod Cambiamos de Pokémon Por supuesto Y metemos a Genjaro Es que quiero leblear A los que menos nivel tienen Para Tener equilibrado el equipo Y también para usar a los Menos típicos Genjaro es de los mejores Ahora mismo Tiene un set de movimientos Brutal Pero brutal Ahí está Ahí está ese Merabod 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 Vale Vamos a hacer Enviteignio Ya que es un metapod Debería ser Bastante débil Al fuego Pero eso en este juego Puede ser que no Y de hecho es que no Lo aguanta Tijera X Riliniga Me quita Menos mal que es un metapod Es un puto metapod Y que tenga una defensa De De Dios Soy un dios en defensa Ahí está Sacó la cerrea Que se va a comer Metapod Y ya estaría Vamos bien chicos Vamos bastante bien Fijaos Como ha aguantado Ese tijera X Genjaro puede ser Un verdadero crack Pero verdadero crack Vale Bajamos por aquí Y Creo que aquí Vamos a ir dejando El capítulo Porque aquí hay Combate obligatorio Y yo creo que sí Vale Lo dejamos aquí Mañana continuamos En el túnel roca Combates obligatorios Llegamos a Pueblo Lavanda Y veremos Que será lo siguiente Que nos toque hacer Así que nada más chicos Espero que os haya encantado Este pedazo de capítulo Apretad ese botón de like Como si no hubiera un mañana Y nos vemos En el próximo capítulo chicos Chao Chao